Juan Guillermo Cuadrado ya vestido de azul, se calzó los guayos y saltó a la cancha desde el complejo deportivo de Comham. Aquí vivió su primer día como jugador del Chelsea, al lado de José Mourinho y sus nuevos compañeros de equipo. Durante la práctica, el entrenador portugués se le vio cerca de Cuadrado para darle las primeras indicaciones futbolísticas. Mientras que él, las diferentes tareas que le pusieron con el balón, además del trote, las realizó de forma participativa. Juan Guillermo, quien fue inscrito para la Liga de Campeones, utilizará la dorsa al 23, podría tener su primer partido este sábado cuando Chelsea enfrente a la Aston Villa.